La verdad es que se ha hecho para de esta manera llamar y recibir en el escenario de Nadeo Río a esta extraordinaria figura del canto a Curecho y Venezolano. Si es todo de buena, uno de los ricas más queridos en nuestro estado de Moren y en toda Venezuela. Y quiero que Nadeo Río se ponga de pie para recibir con fuerte aplauso al tucio negro del doctor Pico y Frico con ustedes. Y le lloramos el aplauso, el aplauso por el capítulo de Pico y Fusurecho. Bienvenido, poeta. Muy buenos días mi gente de San Fernando, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la gente más parlamentaria de Venezuela? ¿Dónde está? Esta se le gana para todas ustedes, mujeres, con el conquizo y el respeto de todos los caballeros. Así que espero que la disfruten junto con nosotros, los artistas que vinimos acá a acompañar a Fidel Fernández. Y también quiero que le invitemos un fuerte aplauso, que él es el responsable de que esta parada se dé. Así que para todas las damas, con mucho cariño, maestro, tome lo que usted quiera que yo canto. Y entonces, ahora, antes de que esta parada se dice, pues quiero que laỉa no seáis del depósito. Música Puse mi corazón y el alma con su bondón viene entregando su encanto. Y es que está hecho solo para mi mujer, por ser el maldito, ser inspiración de mi canto. Siento alegría cuando me acuerdo de ti, porque tiene el agua tu partito y tu sentado. Y es que me gusta como tener el rugín. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Y es que me gusta como tener el rugín. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ahorita la verdad se llega en el piso de mi cuadro, el don de pata y tala, es que yo quiero dormir contigo. Ando buscando un amor que me comprenda Una mujer que me entienda sin plaza ni condición Estoy buscando un amor que a mí me quiera Un amor que a mí me adora y que me arde el corazón Estoy buscando un amor que me comprenda Una mujer que me entienda sin plaza ni condición Estoy buscando un amor que a mí me quiera Un amor que a mí me adora y que me arde el corazón Si un día se me presenta a las puertas de mi amor, mujer Te recibiría glorioso Con la siguiente excepción Me gusta de lo que gusta Me pienso como yo pienso Que sea un espíritu hermano De mi ser el complemento Mi amiga en mi soledad Mi amiga de mi silencio Mi amiga de toda la vida Mi amiga de todo el tiempo Y me gusta de lo que gusta Me pienso como yo pienso Que sea un espíritu hermano De mi ser el complemento Mi amiga en mi soledad Mi amiga de mi silencio Mi amiga de toda la vida Y en el aire rico Que la encuentro Mi amiga de toda la vida Mi amiga de mi silencio 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 Orgullo de Venezuela es el deporte de los toros rodeados, por ahí está, parado. Ando buscando una mujer seductora para que sea mi señora sin plazo ni condición, estoy buscando una mujer sensitiva para que me adhiegue la vida de cariño y comprensión. Estoy buscando una mujer seductora para que sea mi señora sin plazo ni condición, estoy buscando una mujer sensitiva para que me adhiegue la vida de cariño y comprensión. Si un día se me presentara a las puertas de mi amor de mujer La recibiría glorioso con la siguiente excepción Que guste, que no te guste, que piense como yo pienso Si yo me disperman, de mi cerebro comprendo Mi amiga en mi soledad, mi amiga de mi silencio Mi amiga de toda la vida, mi amiga de todo el tiempo Y que guste, que no te guste, que piense como yo pienso Si yo me disperman, de mi cerebro comprendo Mi amiga en mi soledad, mi amiga de mi silencio Mi amiga de toda la vida, que me da Dios ríe, que me da encuentro ¿Entienden, aprovecharon y dedicaron a ese tema? Yo quiero aprovechar de cantarles un tema que está nuevecito Y quizás muchos de ustedes no lo han escuchado todavía Pero vamos a ver cómo sale Se titula, ojo, caballeros que están enamorados esta noche Rejuntados que andan con la querida, con la amante, con la peor en nada Con el arrejunte, con lo que hace el que ande Pero si usted está enamorado y el corazón le palpita fuerte Usted aprovecha y dedica este tema, Marcos Fernández Se titula, pídeme lo que tú quieras, hermano Dedícaselo a tu señora No te voy a tirar Estamos listos, maestro, vamos a ver cómo suena Oiga, vamos a ver cómo suena Oiga, vamos a ver cómo suena Si tú me pides una vida, la vida te la daré Tengo un corazón de andarte solo para quererme a usted Pídeme lo que tú quieras, donde sea lo buscaré La luna con las estrellas para ti la soparé Si me pides que te quiera con gusto, yo te beberé Pero nunca que te olvides y ya te digo por qué Contigo aprendí el amor Contigo aprendí a querer Contigo me vuelvo loco Contigo me siento bien Si en las noches de mi pecho Tú eres el amanecer Y en tu boquita está el agua Que está salvando mi ser Por eso vine a entregarte Lo que tú quieras, mujer Pero nunca que te olvides Porque no lo voy a hacer Lo que te vale C念és ¿Qué es el mistero? ¿Qué hay espectro? Y mentero ¿Qué hay dos? ¿Qué hayos? ¿Qué hayas? ¡Aquí está! ¡Cuidado, miradores! ¡Aquí está! ¡Eso es lo que les gusta! ¡Aquí está! ¡Requí está! ¡Aquí está! ¡Orpaneáselo! ¡Aletro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No le gusta! ¡Que nos metan los aplausos! ¡Aquí está! ¡Buenos aplausos! de este grupo, el maestro Iván Cedeño. Ustedes son pichinos con esos aplausos, ponen pichinos con esos. En el 4, un prodigio del instrumento que representa a nivel nacional, internacional y para mí es una dicha que hoy usted ha acompañado con la que está para el banco. En el instrumento de 4 cuerdas, el 4, el maestro Luis Obrado. Ustedes son pichinos con esos. ¡Pam! La verdad está carita esta gente, ¿vale? ¡Arco, metro! ¡Aquí se vea esa vaina y se juega! ¡Chacho! Pero falta un instrumento, maestro. Falta un instrumento. Pero este instrumento no se presenta como cualquier otro instrumento porque no es cualquier otro instrumento. Es una mamá de los instrumentos de nuestra música. La música que nos identifica como venezolanos pero especialmente como apureños. Porque donde nosotros vamos, pisamos y dicen que somos del estado oscure, la gente se le viene también a jugar pañanera. Y ese es el instrumento que nos presenta para mi nación. 32 cuerdas que suenan alegremente para divertirnos las parrandas en las uñas prodigiosas del maestro Joel Narváez. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡No quería ganar! ¡Algo fuera que yo les traje! ¡Míame! ¡Otro vez! ¡Buenas! Si tú me pides la vida la vi durante la tres y hasta el corazón me arranca con tal que sea para usted Y dame lo que usted quiera, donde sea lo buscan Y la luna con las estrellas para mí las va a ver Si quieres que cruces ya no tígame, lo cruzo bien Pero nunca que te olvides y ya te digo por qué Contigo aprendí el amor, contigo aprendí a creer Tú me enseñaste a besar, tú me enseñaste a becer Y en tu cuerpito está el agua que está calmando mi ser Por eso quiero entregarse, lo que tú quieras mujer Pero nunca que te olvides porque no lo voy a hacer ¿Qué aplicaron? Mira hay un tema que yo sé que les ha gustado por ahí porque Hay hombres y mujeres que están presentes aquí Que no les piden permiso a nadie y llegan a la casa cuando ellos les dan la gana Pero pasa una mujer que no pide permiso Dime hasta cuándo me piensas tratar así Justamente mientras lo nuestro se acaba Yo intento todo con tal que no seas feliz Pero al final les ha dejado tus patatas Dime hasta cuándo me piensas tratar así Y justamente mientras lo nuestro se acaba